La escuela de Dysyuba, en el este de Ucrania, ha estado en modo de aprendizaje a distancia desde el comienzo del nuevo año escolar en septiembre, unas semanas antes de que el área fuera recuperada de la operación rusa durante una contraofensiva ucraniana. Eso lo impulsó a él y a sus amigos a buscar sus propios espacios de aprendizaje. En el único lugar de su aldea donde pudieron encontrar una señal fuerte de internet móvil, una colina azotada por el viento de la Estep Árida, el estudiante ucraniano de quinto grado, Nicola Dysyuba y sus amigos construyeron una carpa improvisada para que sirva como aula remota. Dijo que recogieron los materiales, lámita de plástico, postes de madera, ladrillos y arena alrededor de sus casas para poder hacer esta carpa y poder estudiar.